Hoy nos encontramos a las faldas del Nevado de Toluca, listos para emprender un recorrido por montaña donde nos esperan cerca de 48 kilómetros de senderos y paisajes increíbles hasta llegar a Valle de Bravo. Nuestro recorrido inicia con un ascenso el cual abarcará únicamente el 20% del total de la ruta, sin embargo, es un tramo que por momentos se vuelve demandante debido a la pendiente, las rocas y el terreno en general. Aún así, la diversión y la naturaleza no se harán esperar pues desde este punto ya te encontrarás rodeado de bosque y buenos paisajes. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Wow, miren estos árboles! ¡Hermosos! ¡Ah! ¡Wow! ¡Chulada! ¡Adiós! 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 Una vez concluido el ascenso, el terreno adopta una modalidad de cross country perfecto para quienes se encuentran iniciando en el ciclismo de montaña, ya que son varios kilómetros en plano a través de los cuales lo único que queda es pedalear y disfrutar de los lindos paisajes que ofrece esta ruta. Yлена Estrellada Ya comimos Ya tomamos un vlog, vámonos y continuar el recorrido Runaway, 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 Runaway 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 Runaway, 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 Runaway Runaway, 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 Runaway Uno de los momentos que más disfruté de este recorrido fue llegar a la famosa Presa, pues para donde sea que mires, el paisaje es increíble y será un buen lugar para descansar, comer algo y tomar muy buenas fotos. ¡Suscríbete al canal! Llegará a un punto donde tendrás que hacer algunos descensos y es aquí donde se pone bastante bueno, pues te encontrarás con senderos limpios, pero también con algunos rock gardens que pondrán a prueba tu técnica sobre la bicicleta. En este punto es muy importante contar con el equipo de protección necesario como casco, rodilleras, coderas y guantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien pues estaba cerrado el acceso al parque ese último trayecto que vamos a hacer para llegar a Vallebrago entonces lo vamos a hacer por la ciclovía por carretera a ver qué tal pero ya 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 falta muy poquito Continuamos descendiendo hasta llegar a la entrada de Valle de Bravo este trayecto es bastante rico pues lo puedes hacer a través de su ciclovía la cual te permitirá bajar a buena velocidad aunque deberás tomar precauciones tanto con los peatones así como en los entronques donde pasan automóviles ¡Gracias! 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 sus calles principales, sientes que ya has conquistado la ruta. Sin embargo, no te confíes, pues aunque efectivamente falta muy poco, para llegar al centro tendrás que enfrentarte a una zona de columpios, subidas y bajadas bastante demandantes, sobre todo considerando el desgaste físico que ya traes en este punto. Aún así, no tardarás demasiado en llegar a la meta que para nosotros fue la orilla del lago. En general te puedo decir que esta ruta está bastante padre y lo que más me gustó fue que se rueda por todo tipo de terreno, desde ascensos, llanos y buenas bajadas. Sin duda, una ruta muy completa para quienes disfrutamos del mountain bike.